y ya ya está en su casa por fin la han mandado para su casa una persona agresiva y violenta lo tiene que hacer es estar en su casa pero entendéis allí ya realmente porque lleva ese pasa montañas yo es una de las cosas que me pregunto porque no llego a entender porque lleva el pasa montañas hace unos días me enviasteis una imagen de ella también cuando entró en la casa la semana pasada y se fue a dormir con ese pasa montañas puesto pero porque está bien de la cabeza porque hace esas cosas tan raras ven a ver el vídeo completo que te lo voy a contar todo muy buenas a todos ya todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal en dar el rewin tu canal de noticias sucesos salseos y realities y hoy venimos a hablar de lo que pasó ayer en ghp 8 en la gala del debate número 6 y es que ayer se decidía si josé antonio avilés o guilla era los concursantes oficiales cuál de los dos iba a ser el concursante oficial y resultó ser avilés pero no porque avilés tuviese un mérito que te cagas por ser el concursante oficial ni lo hubiera hecho súper bien sino por todo lo contrario porque al final resulta de que la gente odia tanto a guilla que prefieren que esté josé antonio avilés y no guilla yo soy de los que prefieren realmente que esté josé antonio avilés y también os lo digo porque josé antonio avilés al menos no lo vemos agresivo no lo vemos una persona que sea capaz de agredir a alguien en cambio allí ya sí y josé antonio avilés la verdad es que los últimos días desde que lleva en la casa los últimos días desde el día que entró ha puesto la casa patas arriba y era realmente lo que nos interesaba que la casa viese un vuelco de 180 grados y se volvieron y se volvieron auténtica locura y es lo que realmente ha pasado una auténtica locura pero bueno antes de contaros todo lo que ha pasado también os voy a pedir que os suscribáis al canal que es fácil sencillo totalmente gratuito tenéis el botón rojito aquí abajo que podéis suscribirme lo pincháis y ya está te conviertes en un pesioso en una pesiosa más del canal y hoy estamos caminando por la calle por esos vídeos matutinos que tanto os gustan y os voy a enseñar en cuanto llegue os voy a enseñar un campo de golf que creo que podremos ver desde aquí que está súper guapo vale vivo al lado un campo de golf yo no soy aficionado al golf pero iba al lado un campo de golf pero bueno eso creo que a lo mejor os importa menos pero en cuanto llegue os lo enseño lo que os quiero contar es todo lo que ha pasado en la casa de gran hermano en las últimas horas en los últimos momentos todo lo que ha ocurrido que no te va a dejar indiferente entre ellos ya os digo que ella se fue para su casa y además vimos a una guía para mí que miente más que habla porque ayer pedía a gritos que por favor fuera ella la expulsada cuando nos hemos dado cuenta que realmente lo que tenía era una rabia pero una rabia escandalosa a naomi porque naomi se era la primera salvada y ella no pero oye se se rayó de tal manera que por eso tuvo esos enfrentamientos y esa agresividad hacia naomi y ayer lo que lo que nos quiso vender es que ella lo que prefería era salir y luego empezó a decir que si josé antonio avilés se lo merecía que era un buen tío que como se lo merece que lo puso por los altares y josé antonio avilés lo que hizo es creérselo como si él fuese el nuevo ganador de ghb más lejos de la realidad y desde aquí lo digo y seguramente que tú que me estás viendo opinas exactamente lo mismo que yo que josé antonio avilés josé antonio avilés si ayer entró en la casa fue primero porque sabemos que da salseo y es lo que nos interesaba que que haya esa ese ese movimiento dentro de la casa pero sobre todo porque allí ya no lo aguantan si yo hice una votación en mi en mi perfil lo hice que votasteis un montón de gente creo fueron dos mil y pico personas votasteis en la comunidad y os preguntaba si queríais allí ya o josé antonio avilés y salió una barbaridad de gente también que quería jugar a josé antonio avilés no pero yo creo que por lo mismo porque no os gustaba las maneras de hacer y esa agresividad que ha demostrado durante los últimos días y ya mirar por ahí lo vais a poder ver el campo de golf es ahí la gente con sus corre cachos con sus cochecillos esos ahí pero ahí lo veis con los cochecillos por ahí corriendo y jugando al golf por ahí va y por ahí mira ahí lo podéis ver en fin mira cómo se divierten ellos hay los ricos jugando al golf a ti te gusta jugar al golf déjamelo aquí abajo en los comentarios guía ya ha demostrado que es una chica muy problemática ha demostrado que es problemática no solamente lo ha demostrado en esta edición del gran hermano sino también lo demostró en su momento de supervivientes y guía tenía todos los números de que si se quedaba dentro de la casa iba a salir expulsada porque realmente los compañeros no la tragan cuando ayer preguntaron que quién quería que ella se quedara el único el único que a mí me sorprendió una barbaridad fue javier que dijo que oye pues porque no si es que a josé antonio avilés por ejemplo no lo aguanto no aguanto su manera de hablar no aguanto sus gritos y era el único el resto de la casa es que no incluso incluso hubo una puya por parte de álex hacia josé antonio avilés y hacia zeus sobre todo hacia zeus en el que john le dijo a álex le preguntó si a les quería que se quedase josé antonio avilés no dice que no lo aguanta que es un cabrón como dice él tocas las pelotas tocas las pelotas no y le preguntó dice yo sería capaz de apostar más de 25 mil euros mirando a zeus como diciendo ya que zeus ha metido a su pareja dentro de la casa y la vamos a echar la van a echar al momento o sea ha sido tirar el dinero yo sería capaz de apostar más de 25 mil euros para que josé antonio avilés no entrase menos mal que no que esa apuesta no existió porque me creo que álex la pudiese utilizar os lo digo de verdad me lo creo porque después de lo que pasó con zeus de que hiciera lo que hizo metiendo susana de nuevo que por cierto luego voy a subir un vídeo que vais a flipar porque zeus y susana se conocían de antes no quiero deciros más porque os quiero decir todo en el vídeo después vale se conocían de antes hace diez años unas fotografías que han salido pero eso lo vais a saber luego menos mal que esa apuesta no existió porque si no este tío se lo revienta y saca ahí 26 mil pavazos para para que josé antonio avilés no entre ayer también vimos como volvió la casa a perder dinero y la gente los concursantes le echaban en cara a esa persona que había hecho perder dinero que que hubiera perdido dinero en cambio lo de zeus nadie dice nada nadie recrimina nada sé por qué porque son los amiguis en fin le preguntaron a naomi si volvían de haber entrar allí ya si abandonaría y no me dijo que sí que si volvía a entrar allí ya por esa puerta ella cogía sus cosas y se marcharía que no quiere saber nada allí ya yo creo que le tiene hasta miedo porque esas maneras no son las más adecuadas pero también tengo que deciros una cosa cuando vimos ayer en la imagen en que ella va con el pasamontañas puesto que vuelva a repetir si sabéis porque lleva a pasar montañas creo que lo iba para dormir pero no sé y estaba naomi estaba maquillándose que viene y ya y le dice ya estás otra vez maquillándote pero porque te maquillas tanto y tal y le empieza a tocar las narices a tocar los huevos la que se levanta y se enfrenta no estoy ya es naomi todo hay que decirlo que ya sea agresiva que ella esté buscando eso que puedan llegar a agredirla que no es la primera concursante que hace eso que no sería la primera concursante que busca la agresión porque así es una expulsión automática pero la que se levantó con cara de enfrentarse fue fue naomi yo lo vi claro no fue no fue ya en este caso y ya estaba allí con su pasamontañas haciéndose la chula bueno ya os comenté ayer también en el vídeo que estuvieron a punto de expulsar allí ya por comportamiento agresivo y vocabulario agresivo que ha utilizado hacia naomi que es detestable ese tipo de comportamiento en la casa de gran hermano yo eso lo tengo lo tengo clarísimo ayer ya fue avilés concursante oficial concursantes avilés se piensa que va a llegar a ganar el reality más lejos de la realidad avilés lo tendremos dentro de la casa hasta que nos canse del todo lo que queremos de avilés es que remueva la casa por dentro y cuando la remueva pues hoy si hay que echarlo se le echa pero él se pensaba incluso llegamos a escuchar como ya empezaba a decir avilés ganador perdonar avilés ganador avilés ganador y dices tú pero bueno que vas tampoco tampoco lo flipes avilés que vaya a ser el ganador vimos también una pelea entre marta y naomi porque marta también tío dice le suelta eso de que en este reality no había tentadores como diciendo que sin tentadores ella no no hacía nada incluso escuché de fondo como decía si se fue con el primero que vino o sea un golpe más bajo entre mujeres si ya de ella es criticable que la critique porque se maquilla más bajo entre mujeres puede ser que la otra leche en cara que si naomi sus realities son de haberse acostado con un hombre me parece también un poquito bajo uno entonces naomi entró al trapo y le soltó de que ya era conocida única y exclusivamente por ser la pareja de rodrig que había sido un concursante de gran hermano o sea que cagate que hay al menos se le conocía porque había hecho un reality pero que a la otra a marta se le conocía por ser la pareja de o sea que también le pegó le pegó fuerte le pegó un buen un buen digamos una buena puya y entre puyas y puyas hubieron unas cuantas ya os digo la de álex que dijo que dijo lo de que él se gastaría 25 mil euros más de 25 mil euros en que no entrase a vilés que es una puya directa hacia zeus pero también vimos otra puya porque cuando tuvieron el que hacer la prueba la prueba era que se tenían que tumbar poner los pies desnudos o sea sin calcetines y le ponían cosas en los pies y todo esto no y entonces quien moviese los pies pues perdía 500 pavos 500 euros que le pasó que carmen alcaide perdió esa ese dinero de usarlo perdido toda la casa porque movió los pies pues bien la casa empieza a mirar la mal y a echarle en cara que hubiera perdido los 500 euros en cambio el otro gilipo se gasta 25 mil eurazos en meter a su novia otra vez dentro y allí nadie dice nada bueno dicen el luitingo se puso a llorar que joder como que estaba arrepentido de no haberlo hecho él álex sí que está muy enfadado laura pues como siempre dice una cosa delante y otra cosa detrás o sea que laura es muy falsa la obra es muy concursante pero muy falsa se le ve de muy lejos cuando no están los otros delante le echan cara de que se hubiera gastado los 25 mil euros en meter a una pintamonas dentro de la casa pero luego cuando están delante y están en directo pues dice que ella le había dicho a Zeus que se gastase lo que hiciera falta en fin y luego le echas en cara de que si álex se gastó 100 euros en ser inmune pero bueno de qué vamos de qué vamos esta esta es la hipocresía vale esta es la hipocresía a carmen alcaide porque se gasta 500 euros la ponen de vuelta y media y el otro que se gasta 25 mil no pasa absolutamente nada pues le han dado pie a que álex se gaste mucho más dinero porque álex cogerá y a lo mejor dirá pues sabes que hay pues que ahora me gasto 30 mil como éste se lo gastan una chorrada que es meter a su novia yo me lo gastaré en otra chorrada que será que me rasquen los pies por ejemplo o que me rasquen la espalda y ya lo veréis le han dado pie a álex a que haga lo que quiera lo que quiera aunque no haya el límite si meter a susana son 25 mil pues él puede valorar que eso es importante no importante y meter el dinero que quiera en otra cosa en otra cosa pero lo que lo que os decía hubo otra puya que fue de jon el presentador cuando ve que le están recriminando a carmen lo de que hubiera perdido los 500 euros porque empieza a bajar ya el importe del premio empieza a bajar considerablemente y lo que dice jon es que le echáis en cara a carmen lo de los 500 euros y os calláis todos cuando el otro se ha gastado 25 mil sea y claro todo el público empezó a aplaudir es normal porque es la realidad es la realidad y se ve un poquito de que de qué patita camina cada uno no sea contra el team de álex laura y carmen alcaide a día de hoy pues todos van contra ellos y todo lo que hagan está fatal aunque sean 100 euros lo que se gaste y en cambio y en cambio si coge y se lo gasta pues ceus o solo gasta luitingo se lo gasta a ver que le dice algo porque es la mayoría y están todos de acuerdo es un mojón un mojón os van a poner vuelta y media y álex lo habéis provocado para que coja y destroce la casa por completo y josé antonio vilés que tiene pinta de que también va a aprovechar eso y va a gastarse mucho 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 dinero yo estoy convencido de que lo va a hacer ya lo dijo álex ceus es un boludo es un boludo y un boludo es como decir que es un tonto vale que si además lo dijo en como la forma diciendo es que qué vamos a hacer con este si es un tonto si es un tonto si está cienamente enamorado y por eso ha gastado 25 mil euros que por cierto lo he dicho antes lo voy a repetir ahora ceus y susana se conocían de antes se conocían de antes que a lo mejor ceus no se acuerda sé quién es ella estoy totalmente de acuerdo pero que susana sabía quién era él ya os digo yo que sí luego en el vídeo os lo voy a demostrar lo vais a poder ver ya veréis como lo que digo es cierto vimos a alber en el plató a un alber con sus mejores galas y os digo la verdad y eso que a mí alber me gustaba mucho y me gusta mucho y si hay una repesca yo creo que alber entre dentro de la casa pero me resulta un poquito cansino no sé si os pasa lo mismo resulta un poquito cansino y en el plató todo el rato no me enfoques tanto no enfoque tanto o sea está todo el rato mirando la la pantalla para ver si le enfocaban no le enfocaban y cuando le enfocaban y le hacían zoom él pues se ponía hoy mis dientes en mi cara hay mi nariz hay mi pelo y a mí eso me ha resultado un poquito cansino pero bueno no sé qué opináis vosotros para eso tenéis aquí abajo la cajita de comentarios sobre todo quiero que me digáis que me expliquéis el por qué el por qué ya lleva pasa montañas porque a lo mejor seguro vosotros lo sabéis yo no tengo ni idea y está buscando en internet y es como que el tema de la pasa montañas como si no existiera me ha costado encontrar la foto del pasa montañas que es una barbaridad o sea como si no existiera como si la gente lo hubiera pasado por alto y a mí me resulta muy extraño que lleve eso que lleve el pasa montañas puesto además creo que solamente se lo pone para dormir porque la primera noche que pasó allí me enviasteis una foto del 24 horas creo que fue por instagram y me dijisteis mirar allí ya que está durmiendo en el sofá y con pasa montañas y yo me quedé flipando y porque se ponen pasa montañas se puso un pasa montañas y luego se puso el de este para taparse los ojos para dormir sabéis o sea me resultó súper 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 extraño o sea pero me gustaría saber el por qué si sabéis el por qué lleva pasa montañas para eso tenéis aquí abajo la cajita comentarios me lo decís y así no solamente me entero yo que seguramente que muchos de vosotros tampoco lo sabéis y así nos enteramos todos de por qué lleva pasa montañas poca cosa más poca cosa más así así allí hubo un salvado y fue álex con lo que los nominados quedan carmen alcaide luitingo y laura bozo y también aprovechando de eso álex pilló un cabreo con laura porque no cumplió lo que habían dicho de las votaciones pilló un cabreo que te cagas y en ese sentido ahora hay que decidirse por quién se va yo ya os dije el otro día yo lo digo y también que yo iría por luitingo lo mandaría a su casa para que se fuera con su con su queridísima pilar yo lo tengo claro aunque muchos estáis diciendo que vais a ir a por carmen yo iría a por luitingo yo he votado por luitingo pero bueno te quiero leer a ti vale para eso tienes aquí abajo la cajita de comentarios poca cosa más que se os quiero un montón que esta patata me peta y que nos vemos ahora dentro de un ratito con otro vídeo besito para todos se os quiere chao chao